¿Qué te pasa gringo puerco? Dime de dónde vienes Vengo de Brasil hermano mío Y voy para la Boca Azul En busca del remedio Del remedio para mi dolor ¡Ah, ya, ya! ¡Enfermo de amor! Enfermo de amor Voy a buscar remedio a la vida nocturna Como la flor de la noche En una boa aquí en la zona azul Del dolor de amor Es con otro amor Que uno se cura ¡Sí, señor! Vine a curar mi dolor De este mal de amor En la Boca Azul Y cuando la noche Se va agonizando Al llegar la aurora Los integrantes De la vida nocturna ¡Oiga! Se fueron a dormir Y la dama de la noche Que estaba conmigo Me dejó plantado ¡Sin plata, eh! Cerraron las puertas Solito de nuevo Tuve que salir Salir Pero como Si hice el rumbo Para donde voy Perdí la memoria Parece que estoy En un bar Por aquí en la zona azul Y yo me emborraché Y yo me emborraché Y no consigo Recordarme bien Si ella era hombre O si era mujer La flor de la noche En la boa de azul Y yo me emborraché Y yo me emborraché Y yo me emborraché Y cuando la noche Se va agonizando Al llegar la aurora Los integrantes De la vida nocturna ¡Oiga! Se fueron a dormir Y yo me emborraché Y la dama de la noche Que estaba conmigo Me dejó plantado ¡Sin plata, eh! Cerraron las puertas Solito de nuevo Tuve que salir Salir Pero como Sin hice el rumbo ¿Para dónde voy? Perdí la memoria Parece que estoy En un bar Por aquí en la zona azul Y yo bebí de más Y no consigo Recordarme bien ¿Cuál era el nombre De aquella mujer? La flor de la noche En el santia Y dime por qué El santial Gringo sin vergüenza Bueno porque Yo salí calado Hermanito ¡Achachachachay! ¡Ándate pa' la casa Gringo puerco! Te espera tu mujer Atrás de la puerta ¡Sí! Pero con el palo De la escoba ¡Achachachay! ¡Me van a pegar Hermanito! ¡Achachachach! ¿Cómo se llama a la casa? ¡Achachachach! Gracias.